Esta conferencia comenzará a grabarse. Trabajando en la esclerosis múltiple y con Pedro ya nos conocemos de hace mucho y somos viejos amigos, nos hemos cruzado en congresos e incluso en el monte alguna vez. O sea que hay una relación larga. La idea, como me contaron, era intentar no aburriros demasiado durante 20 minutos y explicaros un poco algo sobre los factores ambientales en la esclerosis múltiple, en la enfermedad, y me voy a centrar en alguno de los que nosotros trabajamos más. O sea que si os parece, sin más, voy a empezar con la presentación. Claro, lo primero que os podríais preguntar, o que Pedro se podría preguntar tal vez, es qué hago yo, que soy experto en genética, o al menos empecé ahí explicándoos algo sobre factores ambientales. Entonces me gustaría explicaros un poco la visión que tenemos de la enfermedad, casi trasladable a cualquier patología, pero en mi caso siempre en la esclerosis múltiple, que es lo que he dedicado. Al principio puedes estudiar el genoma, los genes, para ver qué mutaciones hay o qué cambios hay en la secuencia del genoma que nos ayuden a entender la enfermedad. Pero eso te lleva a estudiar las proteínas, si hay otros grupos que estudian las proteínas, o a estudiar las rutas metabólicas, que se unen para formar células, podemos estudiar las células, que se unen para formar los tejidos, que al final es lo que nos interesa, en este caso el sistema nervioso central, que al final conforman lo que es un ser humano, nosotros, o nosotras. Esto es un nivel de complejidad en el que vemos que hay diferentes capas de complejidad que podemos ir estudiando y además, y esto es lo importante yo creo, tenemos que intentar integrarlas todas, porque todas están relacionadas entre sí. Al final somos complejos porque somos capaces de regular toda esta información. Cuando estudiamos el genoma de las cosas, cuando estudiamos el nuestro, el genoma humano, en el año 2000, se publicó la secuencia del genoma, vimos que tampoco teníamos tantos genes. Pensábamos que íbamos a ser complejos porque teníamos muchos genes y en realidad no, tenemos menos genes que algunas flores y que algunas vegetales. Somos complejos porque podemos regularnos. ¿Frente a qué? Frente al entorno. Podemos regularnos en donde vivimos, unos tomamos más el sol, otros tomamos menos, unos fumáis, otros no, hacemos diferentes tipos de ejercicio, tenemos una dieta diferente, vivimos en ciudades, no en el campo, en fin. Creo que para poder entender la enfermedad y esos factores ambientales que decíamos, tenemos que entender lo dentro de un todo, cómo funciona todo de manera coordinada. Eso aumenta mucho la complejidad para intentar entender las cosas, pero a la vez creo que nos da mucha más información. Entonces yo empecé ahí abajo en el ADN y desde luego no soy experto en ninguna de todas las cosas, pero sí que intentamos verlo todo de una manera muy global, como voy a intentar explicaros luego. Porque al final, para explicar una enfermedad compleja como es la esclerosis múltiple, que como sabéis es una enfermedad muy compleja, en la que la clínica es diferente, entre los pacientes hay mucha heterogeneidad clínica, no tenemos seguro por qué empieza la enfermedad, pues cuando te enfrentas a eso, un modelo sencillo, es decir, vamos a intentar entender si los genes producen la enfermedad o si el sistema inmune está relacionado con la enfermedad y cómo. O si el RNA, la expresión de RNA, que es una de las partes a las que más he dedicado yo mi carrera investigadora, qué tiene que ver con la enfermedad. O si los virus están relacionados con tener, o al menos con el inicio de la enfermedad, o si la vitamina D y otras cosas que todavía estamos estudiando. Pero si estudiamos cada una por separado frente a la enfermedad, creamos bloques de conocimiento que en realidad tienen que estar relacionados todos entre sí. Tenemos que intentar entenderlo todo de una manera más global. Eso nos ha llevado a estudiar redes que hacen esas cosas tan raras que acabo de sacar en la pantalla a la derecha y que cada vez que se las enseño a los clínicos me dicen, muy bien David, muy bonito, pero ¿para qué sirve esto? Y cuando lo hablamos con vosotros, con los pacientes, pues normalmente la pregunta suele ser la misma. Muy bonito, muchos colores, pero ¿para qué sirve esto? Entonces la idea es intentar entender la complejidad de todo y esas redes nos ayudan con modelos matemáticos. Pero entrando al tema, como veis en este esquema, pues la idea es ver la genética de la enfermedad, que sabemos que hay algunos genes que están relacionados, sabemos que la exposición solar, que la microbiota, que la dieta, que la melatonina, es decir, los ritmos circadianos, fumar o que los virus están relacionados. Pero ¿cómo están relacionados? Pues cuando vemos los factores ambientales y estudiamos en la literatura, me he permitido poner como coletilla en el título, con rigor científico, porque es verdad que cuando uno se enfrenta a intentar entender los factores ambientales en la esclerosis múltiple, se puede encontrar en internet con muchos trabajos que en realidad no tienen demasiado sustrato científico detrás. No se han hecho unas suficientes muestras o... Y alguien dice, pues la contaminación de los coches puede producir esclerosis múltiple y no hay un trabajo serio detrás. Entonces creo que es importante ver qué trabajos, en este caso os lo he puesto aquí abajo y luego lo iré poniendo en todas las diapositivas, son los que están detrás. Podemos ver que en este trabajo hablan de fumar sobre todo, de la exposición solar, de la obesidad. Y además en esta revisión vimos que es un efecto aditivo. Es decir, si fumar hace que puedas tener la enfermedad con mayor probabilidad que una persona que no fume, si además tienes un gen HLA concreto, ese factor se multiplica mucho. Y así lo hemos ido viendo con todos. Como veis hay diferentes niveles de evidencia de qué factores ambientales están relacionados con la enfermedad. En la parte más alta, el tabaco, la vitamina D, la obesidad, el virus Einstein-Barr. En la parte media de evidencia, pues digamos que eso que hemos hablado de la exposición al sol, de ser fumador pasivo, de los ritmos circadianos y ya hay otros trabajos, perdón, que con poca evidencia han comentado cosas sobre el alcohol o sobre el café, pero son bastante contradictorios y no hay series grandes que nos permitan identificarlo. Pero sobre el tabaco sí, yo creo que no soy el primero al que se lo oís decir y probablemente no será el último, yo creo que os lo dicen vuestros neurólogos en la consulta y todos lo hemos oído alguna vez. No solo es un factor de riesgo para la enfermedad, para tener la enfermedad, es un factor de evolución más rápido, hace que la enfermedad vaya más rápida o al menos todos los trabajos que tenemos hasta ahora apunta en esa dirección. Favorece mayores complicaciones e incluso mayores efectos secundarios en algunos fármacos. Probablemente la etapa más crítica en la que esto tiene su ser es en la adolescencia, en la juventud, pero eso no quiere decir que después de haber pasado la juventud uno pueda ponerse a fumar, va a seguir siendo malo para la progresión de la enfermedad. Y cuidado con los fumadores pasivos en casas en las que se fuma. Son conceptos con el tabaco que tenemos que tener claros y yo reconozco que sorprende ver con todo este conocimiento como en las series de pacientes de los trabajos incluso hay más fumadores que en las poblaciones con control que se ven que no tienen la enfermedad. Otro de los factores ambientales de los que hemos hablado mucho es la vitamina D. La vitamina D que como sabéis necesita del sol, por eso lo pongo aquí, para sintetizarse es muy importante en la regulación del sistema inmune. Aquí veis los monocitos, los linfocitos, esas células de las que os hemos hablado muchas veces que tienen que ver con la regulación del sistema inmune y que una enfermedad como la esclerosis múltiple, como la que estamos estudiando, que es autoinmune, pues es un factor muy importante. Entonces, cuando uno se pone a ver cuáles son los valores en bioquímica de la sangre clásicos de vitamina D, pues si tienes menos de 20 nanogramos por mililitro, pues tienes muy poco. Si tienes menos de 30, tienes poco. Más de 30, entre 30 y 40 es suficiente y más de 40, pues estás en una situación buena. Nosotros hace unos años intentamos estudiar esto en nuestra serie de pacientes y encontramos que el promedio de los pacientes tenía una vitamina D de un valor de 19, es decir, deficiente, tirando muy baja. Y eso ocurría en más del 80% de los pacientes tenían lo que llamamos hipovitaminosis, es decir, vitamina D baja. Nuestra sorpresa fue que muchos de los controles y muchos de nosotros también la tenemos baja, es decir, en la población en general la vitamina D está bajando. Todavía no está del todo claro por qué, probablemente salimos menos al sol o hay una conjunción de factores que influye. Pero lo que sí está claro es que casi todas las series de pacientes que se han estudiado tienen poca vitamina D. Entonces uno puede pensar, bueno, pues vamos a suplementar. Y hay varios trabajos, nosotros hicimos uno también, en el que se suplementa la vitamina D, se da vitamina D a los pacientes y los valores alcanzan la normalidad. Lo que no ha habido es estudios suficientemente largos como para ver si eso influye en la escala de discapacidad o en algunas de las escalas que se usan. Hay estudios en marcha y yo creo que es una cosa que se verá dentro de pocos años con estudios de seguimiento más largo porque probablemente suplementar con vitamina D requiere un tiempo para que podamos ver el efecto. Está el gráfico de estos raros que me gustan a mí, lo que quiero intentar deciros es que de todas estas partes de factores ambientales que pueden influir en la enfermedad, en cómo nuestra bioquímica funciona, cómo nuestros genes funcionan y cómo eso influye en la enfermedad y en el sistema nervioso central, nosotros nos hemos centrado en uno que es la microbiota que voy a intentar explicaros ahora. La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en el cuerpo humano y tenemos en diferentes sitios, en la piel, en la nariz, ahora está de moda porque a todos, o a todos no sé, pero a muchos nos han metido un hisopo por la nariz para hacer la prueba del virus, pero la que nosotros estudiamos y la que más os puede sonar es la del estómago, la que tenemos aquí en el intestino, son esas bacterias y esos microorganismos que conviven con nosotros y que forman parte de nuestro organismo. Son característicos de cada persona e incluso se ha propuesto que se puede usar casi como una huella dactilar porque cada persona tiene una población específica y compartimos entre individuos un porcentaje pequeño de microbiota. ¿Y por qué la microbiota es importante? Pues es importante y nosotros nos hemos centrado en ella porque tiene unas funciones metabólicas, unas funciones de estructura y unas funciones protectivas, protectoras muy importantes. Y en concreto, hay una relación muy clara con el sistema nervioso central. No os quiero aburrir explicándosla, pero hay una relación muy fuerte con el sistema nervioso central y con la mielina y con cómo funciona nuestro sistema nervioso. Lo cual hace que sea muy interesante en el estudio de la esclerosis múltiple. Y además también es un factor clave en la regulación del sistema inmune. ¿Cuál es el concepto? Tenemos que tener una microbiota diversa. Muy diversa. Cuando eso deja de ser tan diverso y se produce lo que llamamos disbiosis, es decir, la microbiota no está bien, es cuando se produce la enfermedad. Y se han relacionado estos cambios en la microbiota con muchas enfermedades. Con obesidad, con diabetes, con asterosclerosis, con esclerosis múltiple, como luego os contaré, y con bastantes enfermedades del sistema nervioso central. Cada vez se está estudiando más. Pero bueno, ¿de dónde viene esta microbiota? Al final nacemos con ella. Como veis en el gráfico este, va cambiando a lo largo del tiempo. Vamos adquiriendo una microbiota y a esos de los cuatro años tenemos una microbiota estable que nos acompaña durante toda la vida, excepto que haya un periodo en el que hayamos tomado antibióticos o algún efecto que haya hecho que la microbiota cambie. Y luego ya cuando nos vamos haciendo mayores la diversidad cae un poquito. ¿Qué influye en la microbiota? Sí que me gustaría transmitiros que la microbiota es como un órgano más de nuestro cuerpo y que probablemente sea el órgano que más ha cambiado en los últimos 100 años porque la dieta es lo que más ha cambiado en nosotros en los últimos 100 años. comemos muy diferente que nuestros abuelos, muy diferente que nuestros bisabuelos, comemos mucha más comida procesada, comemos mucha más proteína de la carne, comemos muy distinto. Y entonces la dieta influye en cómo es la microbiota y eso es lo que queremos estudiar. Ese es el otro factor ambiental que quería explicaros. La dieta, el estilo de vida, el ambiente influye en nuestra microbiota y nosotros estamos intentando entender cómo funciona el sistema desde ahí. ¿Cómo? Bueno, hay un proyecto internacional del que formamos parte que intenta caracterizar la microbiota en los pacientes con esclerosis múltiple en el suficiente número de pacientes para que nos permita tener conclusiones. En este caso queremos llegar a 2.000 pacientes y a 2.000 personas que conviven con los pacientes para tener un poco que coman más o menos lo mismo. Entonces en esos individuos se están estudiando las heces, como luego os contaré un poquito, y se les está pasando un test de dieta para ver cómo comemos. También queremos estudiar cómo los tratamientos que se usan en la enfermedad influyen en la microbiota, que estamos en ello. Hemos hecho un pequeño estudio de los ácidos grasos de cadena corta y cómo es la evolución en la esclerosis y estamos estudiando también, hasta ahora se ha hablado como de bacterias, pues estamos estudiando también otros microorganismos que viven en la microbiota que son hongos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogemos pacientes y controles que quieran, se les pasa un cuestionario nutricional y se les coge heces, es relativamente sencillo, y luego allí nosotros hacemos técnicas moleculares, pues secuenciamos unos genes que tienen todas las bacterias y con eso podemos entender qué tipos de bacteria hay. Cuando hemos hecho ese pequeño estudio que os comentaba, en nuestra serie de pacientes, ¿qué hemos visto? Sobre todo al estudio de la alimentación. Pues que en realidad todos, por si os fijáis, bueno, las gráficas no se ven muy bien con los colores tal vez, pero tanto los pacientes como los controles, pero en algunos casos más los pacientes, tenemos muy bajo consumo de legumbres, muy alto consumo de carnes rojas y alcohol, bajo consumo de fibra, muchas proteínas y azúcares y demasiadas grasas. En general, en condiciones normales, eso es preocupante y tenemos que entenderlo mejor en el contexto de la enfermedad. Claro, vosotros ahora os podéis preguntar, bueno, ¿y qué podemos hacer para cambiar la microbiota? ¿Podemos influir en ella o podemos influir de alguna manera en eso? Sí, y si os interesa el tema, hay mucha literatura al respecto, pero podemos influir con probióticos, que ya os suenan, es como comer bacterias buenas que nos permitan ayudar a manejar la microbiota. No hay nada todavía aprobado para humanos, pero sí que hay muchos estudios en ratones que en unos años esperamos, nosotros tenemos alguno, que lleguen y que podamos ofreceros soluciones de este tipo. Y también, lo que sí que está en nuestras manos es cambiar la dieta. Sabemos ya de antes de estos estudios que la obesidad, el tipo de grasas que comamos, la sal, son factores que se relacionan con la enfermedad. Y ahora, gracias a estos estudios de microbiota, estamos entendiendo cómo se relacionan con las bacterias, cómo se relacionan con las poblaciones que nos interesan para ver cómo podemos influir en eso. Estamos esperando los datos que lleguen del consorcio este internacional que os decía, de 2.000 pacientes y 2.000 controles para entender mejor qué tipo de dieta es la que tienen nuestros pacientes y cómo influye eso en la enfermedad. Entonces, podemos, desde luego, así a grandes rasgos, podemos dejar de fumar. Eso sí que podemos hacer y está en nuestra mano. Podemos hacer más ejercicio. No he hablado demasiado de ello para no alargarme y no aburriros mucho. Pero hacer ejercicio es bueno para el sistema inmune. Ejercicio moderado. Eso es muy importante. Porque ejercicio en exceso o ejercicio que nos lleve demasiadas veces a nuestro límite también puede provocar cambios metabólicos que no sean adecuados. Entonces, tampoco es cuestión de volvernos todos maratonianos, pero sí de hacer ejercicio, andar, hacer un ejercicio lógico y saludable. Y la dieta. Nosotros estamos estudiando mucho, como os digo, la dieta y su relación con las bacterias de nuestro intestino, con la microbiota. Y es importante que entendamos o hemos visto que hay dos conceptos que yo creo que son importantes. No hay una dieta que os podamos aconsejar para la enfermedad, para la esclerosis múltiple, pero sí que hay una dieta sana, que todos conocéis muy bien, que es la dieta mediterránea y que no quiere decir vivir en el Mediterráneo o que si vives en España ya estás haciendo dieta mediterránea. Hay que hacerla. Hay que comer sano, hay que comer de una manera más adecuada y bueno, no os perdáis en dietas extrañas, es simplemente comer un poco más sano y seguir una dieta equilibrada con más legumbres, con más verdura y con un poquito menos de carne. Eso sí que puede hacer que nuestra microbiota sea más sana e influir en nuestra enfermedad a largo plazo, por supuesto. Y bueno, hay bastantes estudios que relacionan el excesivo consumo de sal con la enfermedad. Al final lo que queremos es intentar de alguna manera ayudar a los a vuestros neurólogos y a los clínicos a entender la enfermedad. Hasta ahora os he enseñado estudios de muchos pacientes frente a muchos controles y la gran mayoría de los pacientes pasa algo pero cuando uno va a la consulta quiere saber algo más, una medicina más personalizada, más basada en él mismo o en ella misma. Entonces en la persona nuestros trabajos lo que intentan es integrar toda la información que nosotros tenemos genética que serían esas bolas rojas con los factores ambientales que estamos intentando estudiar que serían las bolas verdes y ver si hay moduladores y cómo interaccionan que son las rayitas para aunque todos estos pacientes tengan estén definidos como esclerosis múltiple podamos ayudar a los clínicos y a vosotros y a los pacientes a individualizarlos de alguna manera que permita dar tratamientos más personalizados y consejos más personalizados una vez que entendamos cómo todo interacciona todavía queda y estamos trabajando en ello. Entonces esta era un poco mi idea de lo que os podía contar sobre sin extenderme demasiado ni aburriros demasiado estoy aquí para que haya mucho tiempo para preguntas y podéis preguntarme todo lo que queráis a ver si puedo contestaros sobre los factores ambientales en la enfermedad. Entonces supongo que ya podemos empezar el turno de preguntas cuando queráis. Ese es nuestro grupo esa es la gente que financia nuestras investigaciones y un poco la gente con la que colaboramos. Muy bien David pues muy interesante tu presentación la verdad es que poder hacer algo por nosotros mismos que que influya en la estrategia múltiple pues es es relevante yo creo que eso también interesa mucho a todo el mundo decías que no nos obsesionemos por un lado y por otro lado que es a largo plazo cuando hablas de cuidar la alimentación de la microbiota entiendo que ocurre lo mismo que cuando hablamos de la exposición al sol o de factores ambientales como la contaminación tenemos que ocuparnos pero no preocuparnos demasiado con estos temas realmente podemos cambiar como nos encontramos en el corto plazo con estas cuestiones o es algo que tenemos que seguir un poco pues con más fe que resultados esperables Pues yo creo que la frase es muy buena tenemos que ocuparnos pero probablemente no preocuparnos porque efectivamente si queremos influir en la microbiota con la dieta el efecto es a largo plazo es verdad que los estudios en ratones que hemos hecho nosotros y otros estudios que se están haciendo en personas en humanos parece que no están a largo plazo y que con pocos meses se ve ya un efecto beneficioso probablemente no en la escala DSS a la que estamos todos acostumbrados pero si en otra sintomatología que también muchas veces preocupa tipo fatiga estar más o menos activo ese tipo de cosas que igual no son tan fácilmente medibles con las escalas que usamos parece que mejoran un poco sí que hay formas más rápidas igual puede que alguno de vosotros lo haya oído en alguno de los foros para cambiar la microbiota como los probióticos estos que os decía que también son un poco a medio largo plazo o el trasplante de heces que se ha hablado mucho de ello y está en ensayo clínico en muchos sitios bueno en varios sitios y estamos esperando los resultados para ver si realmente es una alternativa interesante en la que sí que hay un cambio más más drástico en general con los factores ambientales cuidarnos nada que no os diga la lógica ya quiero decir todos entendemos que fumar es malo ya gracias a todo lo que hemos aprendido en los últimos años lo sabemos que hay que comer un poco más sano sin obsesionarse pero sí cuidándose suena un poco escatológica mi pregunta pero eso que has dicho el trasplante de heces me suena como entre increíble y no comprensible por mí ¿qué significa eso realmente? sí os cuento un poquito aunque efectivamente es escatológica pero es inevitable hablando de este tema hay algunas enfermedades por ejemplo hay una infección del intestino que lo produce una bacteria que se llama colostridium difficile que no se puede curar con ningún antibiótico no hay manera de curarla y se ha visto que si esos pacientes se les hace un trasplante de heces se les da heces de otra persona vamos a ser sensatos se cogen las heces se hace una pastillita o se puede hacer a través de una colonoscopia normalmente con una pastilla repuebla ese intestino y consigue echar a la bacteria mala y volver a poner una microbiota sana y cura esa enfermedad que no se podía curar de otra manera con ese concepto en la cabeza hay dos o tres estudios uno en la Universidad de California en San Francisco que llevan nuestros colaboradores probando en población muy pocos pacientes por ahora si esta pastilla de microbiota sana puede servir primero para colonizar y cambiar la microbiota del paciente y segundo y ya más a largo plazo para ver si eso influye lo suficiente en la enfermedad nosotros hemos hecho estudios en animales y otros grupos también y los resultados la verdad es que son sorprendentemente prometedores pero creo que también hay que ser cauto con estas cosas porque bueno luego en internet se pueden encontrar muchas barbaridades entonces es verdad que yo entiendo y yo me siento también así el empoderamiento del paciente que te da poder influir tú en la enfermedad de una manera en la que tú eres el que maneja las cosas la dieta o tomar probióticos o este tipo de cosas es muy atractivo pero hay que hacerlo siempre de una manera adecuada y hablando con los clínicos hablando de probióticos tenemos aquí una pregunta sobre el kefir antes hablabas de probióticos el kefir es beneficioso para la brinco-briota microbiota sí bueno el kefir que yo sepa no es un probiótico en sí es más un hongo que una población bacteriana pero lo he mirado porque hay bastante gente que me lo ha preguntado no he visto ningún estudio que serio bueno el suficiente número de muestras y de pacientes que me permita decir si el kefir influye de una manera u otra en la microbiota y luego hay una cosa que he intentado explicar pero igual igual ha dejado un poco en el aire en realidad no sabemos todavía qué es una microbiota sana tener en cuenta que aunque nuestras abuelas ya nos decían somos lo que comemos todavía no tenemos claro qué es una microbiota sana entonces podemos ver si el kefir u otras cosas pueden influir en la microbiota pero no sabemos si nos la transforman en la microbiota sana que necesitamos entonces no sé porque no hay estudios que yo haya visto si el kefir cambia la microbiota pero tampoco sabría decirte si es beneficioso porque todavía no tenemos claro cuál es la microbiota sana podemos ver los efectos si esta microbiota cambia sabemos que cuanto más diverso más sano hay estudios que demuestran que si abusamos o estamos siempre comiendo hamburguesas y Coca-Cola son estudios americanos por supuesto la microbiota pierde muchísima diversidad y a medida que comemos cosas más vegetales o que comemos de una manera más variada más pescados más carnes más un poco variado nuestra microbiota gana en diversidad precisamente hay una pregunta con eso de de los consumos y de diversificar cuál es la recomendación o qué es lo razonable de consumo por ejemplo de carne roja pregunta Silvia sí es una buena pregunta yo personalmente ya sé que como más de la que debería a ver dicen que una vez a la semana carne roja yo ya te digo que como más y en época de serería ni te digo pero desde luego no todos los días como pasa a veces que todos comemos que comemos demasiada carne todos los días una vez dos veces a la semana son las recomendaciones que dan desde desde esta idea que os decía de la dieta mediterránea de una dieta más saludable una o dos veces por semana podéis cambiar por carne de pollo carne de pavo carne que no sea tan roja también si queréis si tenéis preguntas más específicas sobre dieta y yo no sé contestarlas las podéis mandar a través de mi correo y en el grupo esta línea la lleva la doctora Laura Moles que está aquí que es esta de aquí la foto no sé si veis mi ratón sí a la derecha a la derecha sí que lleva gafas que además de ser experta en microbiota está trabajando mucho en nutrición y dietética tenemos algún estudio algún proyecto en colaboración con el Bass Culinary Center para poder ofrecer basados en datos de experimentación esperamos que en dos o tres años una dieta o al menos unas recomendaciones más más orientadas a la esclerosis múltiple muy bien hay otra pregunta sobre páginas de internet en las que podamos mirar este tipo de información sobre una buena dieta y aprender un poco más sobre la microbiota algo que nos puedas recomendar sí internet es complicado hace poco me tocó hacer un bueno hablar un poco sobre bulos que hay en internet sobre el COVID-19 que supongo que os suenan a todos y he estado viendo que efectivamente al final yo os puedo decir alguna página la propia del consorcio esto que os decía que es IMS International Multiple Sclerosis Microbiota Study o sea IMSMS.org ahí hay información os la mando por el chat escribenoslo en el chat y así lo vemos mejor también en la web esclerosismultiplemscadi.org podéis encontrar algo de información sobre todo esto eso es pero sí que os diría que cuando miréis en internet sea la página que sea porque es muy difícil filtrar y deciros estas son malas estas son buenas porque todo es muy cambiante que tengáis un poco bueno que ya lo tenéis seguramente sentido común nosotros como cuando llega un bulo a lo whatsapp es muy tentador reenviarlo rápido porque además suelen ser cosas que dices ¡hala! que fuerte pero si te vas a pensarlo dos veces dices a ver igual esto no es verdad con la microbiota o bueno en general con cualquier noticia de este tipo pasa algo parecido si es algo muy llamativo que os llama mucha atención que solo lo dice ese sitio que no lo habéis oído nunca en las charlas que que suena muy raro ponerlo en cautela como mínimo en cualquier caso siempre podéis preguntarnos mira yo vale preguntaba Nerea a ver si la microbiota se altera con la alimentación o también hay otros factores como productos de limpieza o cosméticos que la pueden alterar entiendo que perjudicar en este caso sí la microbiota por lo que estamos viendo es más robusta de lo que parece pero desde luego antibióticos como ya os he dicho la cambian la alimentación por supuesto productos de limpieza hombre vamos a entender que no nos los bebemos los cosméticos cambian la microbiota de la piel sí en general estamos viviendo los plásticos en fin estamos viviendo la sociedad en la que estamos viviendo es difícil salirse de esa pero los efectos en la microbiota más claros son a través de la dieta fumar el tabaco veo que hay una pregunta sobre tabaco y ahora si queréis me extiendo en eso un poco pero fumar el alcohol la dieta es lo que más influye que sepamos por ahora de manera clara en la microbiota seguramente hay otros factores que se están estudiando pero que no tiene un efecto al menos que hayamos podido separar del resto de efectos de la enfermedad en cuanto a lo del tabaco como os hemos dicho en muchas charlas perdón es que he visto que Marga preguntaba sobre el efecto del tabaco en la esclerosis múltiple entonces sobre el tabaco bueno os hemos dicho muchas veces hemos hablado muchas veces de que al final la enfermedad tiene un componente inmune muy fuerte solemos llamar enfermedad autoinmune es nuestro sistema inmune el que está desregulado y produce la enfermedad y de hecho los fármacos que se usan en la enfermedad son inmunomoduladores en su gran mayoría por no decir todos y el tabaco al final es meternos a través de los pulmones y que llega también a nuestras células inmunes tóxicos que sabemos que son tóxicos y químicos que producen una alteración en la regulación del sistema inmune eso tiene su efecto cuando para el debut de la enfermedad aunque como os decía al principio todavía no sabemos exactamente cómo empieza ni por qué pero sabemos que la gente que ha fumado que ha estado en fases fumadoras en la adolescencia y la juventud pues tiene más riesgo pero desde luego eso ya pasó pero en el momento actual que estáis cada uno que estamos todos sabemos que tiene un efecto en cómo nuestro sistema inmune se puede defender si no le damos más trabajo extra y si dejamos que se concentre en lo que tiene que concentrarse y no le tocamos con otros químicos pues siempre es bueno al final estamos metiendo ese tipo de químicos en el cuerpo y el cuerpo tiene que reaccionar Muy bien hay una pregunta aquí David diciendo que si es tan diferente una microbiota de una persona a otra como la huella digital antes dar consejos así de qué tenemos que comer nos sirven a todos o es difícil dar un consejo que pues carne roja este probiótico esto otro tal como podemos personalizar esta información es muy complicado es muy complicado y no puedo estar más de acuerdo lo que os he explicado de que estamos estudiando la microbiota digamos que es como se suele decir rascar la punta del iceberg porque necesitamos herramientas más completas que ya se están desarrollando y que vamos a poder yo creo que el año que viene ya estudiar de una manera más completa todas las bacterias y encontrar esas individualidades pero por ahora estamos viendo efectivamente generalidades lo curioso es que al ver esas generalidades es decir al rascar un poco la superficie ya estamos viendo diferencias entre la gente que tiene la enfermedad y la gente que no lo que nos lleva a pensar que cuando consigamos verlo de una manera más individual podremos encontrar mucho más y sí es muy complejo hacer generalidades es es el motor con el que avanzamos en la ciencia muchas veces tenemos que hacer generalidades para luego bajar a lo concreto y de lo concreto volver a subir es necesario sabiendo efectivamente que estamos haciendo esas generalidades por eso los consejos respecto a dieta son dieta sana no podemos decir no comáis manzanas de no sé qué o no comáis carne de no sé cuántos no porque no lo sabemos si sabemos que comer sano influye en la microbiota la convierte en más diversa que eso que nos interesa en ese sentido sí que podemos decir eso ir a una dieta personalizada para la esclerosis múltiple como a veces he leído no hay información ahora mismo que nos permita hacer eso aquí hay una pregunta sobre el sol de Rubi diciendo que si puede ser perjudicial tomar el sol durante mucho tiempo entiendo que igual que también ha habido una discusión sobre el exceso de vitamina D cuando tomamos la esclerosis múltiple especialmente el sol el calor y la gestión del calor y la fatiga siempre ha generado problemas y más allá de cómo valoras el tema de la exposición al sol efectivamente como tú has comentado es un campo complejo porque podemos pensar de una manera sencilla como os decía yo al principio de la charla modelos sencillos son útiles para entender pero son difíciles para gestionar todo el conocimiento de la enfermedad de una manera sencilla si tenemos poca vitamina D y necesitamos sol vamos a tomar mucho el sol para tener más vitamina D pero es más complejo que eso sabéis que el sol además hay que tomarlo con precaución que el sol tiene otros efectos no relacionados con la esclerosis múltiple pero no deseados una exposición demasiado larga al sol pues puede producir cáncer de piel en fin y luego efectivamente como decía Pedro cada uno sabe o empieza a notar si el calor le produce más fatiga si el exceso del sol no le sienta bien porque le produce dolor de cabeza porque le produce más fatiga entonces dentro de un orden como todo como os decía con el ejercicio solo ir a pasear y a la vez de estar paseando estar al aire libre y tomar el sol es mejor que andar en cinta sin duda cada uno tiene que ir regulando el sol durante largo tiempo y largas exposiciones es perjudicial en el sentido de como hablábamos de cáncer de piel y así no en concreto en la enfermedad también os diría que pero esto ya es una opinión casi más personal de cosas que he leído pero no tan fundamentada que es mejor que no no se suple con lámparas ultravioleta ni con sistemas para ponerse moreno que es mejor caminar muy bien a Javi le preocupa la excesiva exposición a disolventes este tipo de tóxicos como desencadenante o relación con la esclerosis múltiple hay otra junto varias y luego hay otra pregunta sobre también sobre la sal si son perjudiciales como de perjudicial eso los has nombrado al tabaco has nombrado las alantes eso es si os parece mira vuelvo para atrás igual seguís viendo la presentación ¿verdad? hay unos controles a la derecha por si alguno lo veis pequeñito que tiene un zoom un más y un menos y podéis también acercar la pantalla para quien quiera poner la lupa os lo cuento un poco en esta tabla que hemos enseñado al principio veis que a la derecha pone como tres cruces dos cruces una cruz pues eso es más nivel de evidencia mayor número de cruces y abajo está la exposición a solventes orgánicos o a disolventes que decía Javi hay estudios pero por ahora la evidencia es pequeña no hay estudios suficientemente amplios que nos permitan decir con certeza que sí o que no entonces por ahora te lo tendría que dejar en duda porque sí que se ha estudiado y sí que hay trabajos que han apuntado hacia que hay una relación pero no hay suficiente evidencia ahora mismo como para para entender eso de nuevo sería no sólo eso nunca vamos a encontrar una única pieza del puzzle que nos lo solucione necesitamos varias piezas y juntarlas todas para al final poder entenderlo entonces sería exposición a disolventes más y más más pero sí que es un tema que se ha propuesto y que se ha estudiado pero ya por lo que te digo todavía no tiene la suficiente fortaleza científica como para que yo te pueda contestar que sí o que no y en cuanto a la sal sí y ahí sí que hay bastantes trabajos que demuestran que una cantidad excesiva de sal de nuevo nuestros cambios en la dieta han hecho que cada vez comamos alimentos más procesados y que tienen más sal que cada vez nosotros mismos salemos más los alimentos y también pasa a veces que dices yo no le he hecho sal pero lo que estás comiendo que está ya precocinado tiene mucha sal sí que se ha visto que la sal parece perjudicial para la esclerosis múltiple a través de una regulación del sistema inmune muy bien y el tema de los probióticos preguntan a Yara alguno específico que nos pueda recomendar sí aquí me voy a alargar un pelín más igual si me pongo pesado me avisáis al final el probiótico es comer o tomar por vía oral una bacteria que nos pueda ayudar y que colonice nuestro intestino haga nuestra microbiota más diversa y nos ayude para saber exactamente qué probiótico sería el mejor para la múltiple primero tenemos que entender bien cuál es la microbiota de la múltiple y eso nos lleva a la pregunta que han hecho antes sobre las herramientas que tenemos sobre si todavía es muy general entonces necesitamos un poco más de estudio en eso pero sí que es cierto que de nuevo nuestros pequeños amigos los ratones aunque ya sabéis que el salto de lo que probamos en ratones a luego llevarlo a pacientes es complicado y muchas veces no es tan sencillo pero sí que se han probado ya 7-8 cepas diferentes de probióticos nosotros estamos cultivándolas aquí porque al final son bacterias y las podemos crecer aquí en el laboratorio para estudiarlas y sí que hay dos o tres candidatos que tienen buena pinta en los modelos animales esto está yendo muy rápido entonces ya os digo que ya hay ensayos clínicos con lo del trasplante de heces ya hay en marcha están solicitados ensayos clínicos con probióticos o sea creo que todo va a ir muy rápido pero es verdad que cuando podamos acceder a todos los resultados del proyecto internacional y podamos definir mejor qué es la microbiota en la esclerosis múltiple y qué diferencias tiene con los controles nos permitirá diseñar más rápidamente qué probióticos son los buenos la parte buena que sabemos mucho de probióticos y que es un tema que se ha trabajado bastante en cualquier caso será al menos la visión que yo tengo no será un tratamiento que sustituya los tratamientos actuales sino que será una especie de cotratamiento que ayude a que todo vaya mejor cuando hablas de rapidez de qué plazos hablamos para que hablemos el mismo lenguaje todos esto es complicado esto es un compromiso porque yo puedo decir ahora algo y me va a pasar como a Fernando puede ser diez años o estamos hablando de cinco yo diría que menos que cinco incluso menos puede ser que tengamos los primeros resultados de los ensayos clínicos de probióticos de los ensayos clínicos de 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 las plantas de heces la ventaja de los probióticos es que muchas regulaciones no son considerados un tratamiento médico en sí porque no tienen efectos secundarios al menos hasta ahora y se ha estudiado bastante y eso permite muy rápido muchas cosas igual que si llegamos a una dieta que realmente creamos que puede tener un efecto va a ser sencillo trasladarla a la parte clínica porque no tiene no es un fármaco que tenga efectos secundarios entonces los probióticos creo por eso creo que van a ir más rápido que el resto y porque hay muchos grupos que estamos en ello y eso siempre es bueno el café no sé creo que no aparecía en ese gráfico del tabaco y la sal no estaba abajo en la tablita en lo de poca evidencia café y alcohol a ver el café y el alcohol bueno habréis visto muchos estudios de tomar una copa de vino es bueno tomar una cerveza es bueno desde luego no voy a ser yo el que diga que beber que no soy ejemplo de nada quiero decir pero en general el alcohol no es bueno lo que pasa es que tiene un pequeño efecto antiinflamatorio que a veces hace que sustente esos trabajos que dicen pues hombre una cañita al día los estudios en cuanto al café no han llegado a ninguna conclusión el café en exceso un poquito como todo no es bueno porque altera nuestro sistema nervioso pero un poquito de café puede ser tiene un efecto antiinflamatorio al final es un poco sentido común veo que Levasi pregunta sobre los estudios científicos sobre microbiota y sobre probióticos si puedo poner algunos aquí aunque tendría que salir de la pantalla para buscarlos o igual se los puedo pasar a Pedro si te parece y lo colgáis en la web más sencillo si queréis tenemos una pequeña revisión y yo creo que tenemos algo escrito que puede ser interesante si queréis se lo paso a Pedro y si a él le parece interesante lo ponemos en la web vale pregunta Silvia sobre el consumo de gluten y cómo puede afectar a la evolución de brotes en la enfermedad a ver aquí también yo os doy mi opinión he leído sobre el tema y quiero decir he intentado documentarme y tengo una opinión al respecto pero podéis oír otras de otros expertos sobre gluten pero el consumo de gluten es malo si tú eres alérgico al gluten si no no y el problema es que hay mucha gente que sin serlo deja de tomar gluten sin una razón clínica clara y a los 5 años come algo con gluten y dicen ves tenía razón me ha sentado mal no es que en 5 años estás hecho alérgico al gluten porque si te lo quitas de la dieta luego el cuerpo reacciona mal no en principio el gluten no ha demostrado a pesar de una moda y una campaña en contra no no hay excepto que tengas que seas celíaco no hay un problema con el gluten demostrado al menos hasta donde yo he llegado a leer entonces en principio no está relacionado con la esclerosis múltiple excepto como digo que seas celíaco sí que es un gen que se ha estudiado en la esclerosis múltiple para ver si la respuesta inmune al gluten está relacionada con la múltiple pero no hay ninguna relación clara al menos muy bien de todas formas podemos eso que el vídeo como os decía al principio estará disponible después en nuestros análisis y podéis revisar también la presentación y si tenéis alguna duda de lo que se ha expuesto y se le va a decir otra vez supongo que todos los extremos son malos a los ejes celíaco sí 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 igual yo que sé vosotros igual habéis visto más que yo cuando haces un poco una búsqueda de dietas pues te salen cosas pues la paleodieta el no sé qué dices a ver llevar todo como cuando dicen adelgazo a 10 kilos en 30 días mal mal aunque los adelgaces no es una buena idea hay que hacer las cosas con cabeza y poco a poco las dietas extremas no son buenas ninguna edulcorantes artificiales alguna influencia descrita en la esclerosis no puedo decir que no haya ningún trabajo al respecto porque no he hecho una búsqueda exhaustiva sobre eso pero hasta donde yo he llegado no he visto nada en concreto ni creo que sea un tema en el que se haya estudiado cada edulcorante o los edulcorantes en general frente a azúcar normal porque es complicado con el tipo de dieta que tenemos todos tomamos edulcorantes artificiales aunque no sea la estibia que echamos al café todo lo que comemos tiene algún tipo de edulcorante artificial entonces no recuerdo ahora que haya ningún estudio con suficiente número detrás que permita decir nada sobre eso Jara habla de que a veces también se abusa del paracetamol ibuprofeno no sé si lo dice de forma general o porque tiene algo que ver también con el antiinflamatorio o con alguna cosa no sé si hay algo descrito en eso no lo sé la verdad ahí me pilláis no he hecho una revisión de fármacos ahí lo que sí os aconsejo es que le preguntéis a vuestros neurólogos ellos saben mucho más que yo desde luego sobre la interacción entre fármacos muchas veces los fármacos estoy pensando en aspirina ibuprofeno paracetamol interactúan con los fármacos que podéis estar tomando entonces ahí sí que es conveniente dependiendo de lo que estéis tomando preguntar siempre al neurólogo y en cualquier caso en general no es bueno abusar de ningún fármaco por ejemplo con los antibióticos tenemos el problema de que hay un abuso de antibióticos y la gente se autorreceta antibióticos solo cuando lo necesitemos y en cuanto a la interacción mejor consultar a cada uno o a vuestro neurólogo porque entra también el tratamiento que estéis tomando tiene una pregunta sobre la homeopatía en la gestión de los síntomas ¿qué opinión tienes? con la homeopatía mi frase suele ser que me parece que es una terapia o un tratamiento como le queráis llamar complementario pero nunca alternativo no puede ser sustitutivo de un fármaco ni en la múltiple ni en enfermedades oncológicas ni en ningún tipo de tratamiento ningún tipo de enfermedad que tenga un tratamiento puede ser complementario y si la homeopatía os va bien fantástico mientras no sea sustituto del tratamiento no sé si me explico fantástico si a vosotros os va bien es importante también que cada uno vaya viendo lo que le va bien pero no es un sustitutivo de nada y dice Marga que nombrabas antes la microbiota y la mielina que las has asociado o es casualidad o hay alguna relación o no, no, no no ha sido un traspies mío están asociadas y la microbiota es necesaria en el proceso de mielinización cuando somos niños de todo ese cableado de nuestro cerebro sabéis que la mielina es como la vaina de plástico que recubre los cables eléctricos en este caso los cables eléctricos son nuestros axones nuestros nervios y la vaina de mielina es necesaria para que el impulso eléctrico vaya bien sí que se ha visto y en nuestros modelos animales hemos visto que cuando alteramos la microbiota se altera la capacidad de rehumanización y cuando alteramos la mielina vemos que la microbiota se altera estamos intentando entender qué quiere decir eso y cómo gestionarlo pero sí sabemos que hay una relación todavía muy incipiente y todavía estamos empezando a entenderla ¿se podría mejorar la fatiga mediante la alimentación? Nosotros tenemos un par de estudios como os he dicho uno con el Bass Clinary Center y otro aquí con centros tecnológicos de aquí de Donosti que los hemos solicitado no tenemos la financiación todavía entonces dependiendo un poco como vaya los podremos hacer o no pero sí yo diría que los pocos datos que hay apuntan a que sí es verdad que la fatiga es un tema complejo de medir vosotros lo sabéis mejor que nadie complejo de explicar probablemente para vosotros pero sí que parece que en otras enfermedades los estudios que se han hecho con dieta y microbiota en otras enfermedades han demostrado influencia en la fatiga entonces esperamos que en la múltiple también pueda tener ese tipo de efecto Muy bien la verdad es que hay muchas preguntas da gusto ver el interés que ha despertado también hay comentarios de que es muy interesante así que enhorabuena por la exposición Muchas gracias a todos Antes de que terminemos quería preguntarte por tenéis investigaciones en biodonostia sobre microbiota evidentemente y además había una también que se había financiado a través del proyecto Estela Rehen para Progresiva pero también tenéis otras líneas de investigación del tema del RNA del microRNA y todo esto que me acuerdo que cuando empezamos con las vacunas te pregunté a mí me suena desde hace muchos años es otra de las líneas que lleváis mucho tiempo trabajando ¿qué más cosas hacéis? además del tema de la microbiota y ¿qué podemos esperar de las investigaciones que estéis llevando a cabo? Sí, os explico un poco así en breve yo empecé en esto Pedro lo sabe intentando entender por qué se producía la enfermedad y si había algún componente genético que influía en ello y empecé estudiando familias de aquí de Guipúzcoa que había más de uno más de dos casos con esclerosis múltiple eso fue hace 20 años ya empezamos a tener una edad y y aquello no llegó a o sea publiqué y publicamos trabajos esas cosas pero bueno la genética de la esclerosis múltiple es muy compleja hay casi 200 factores que influyen en ella pero seguimos trabajando en consorcio con la red española de esclerosis múltiple y gracias al apoyo de 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 vosotros de las asociaciones de pacientes y de la operación de esclerosis múltiple seguimos estudiando en esa parte de la genética de la esclerosis múltiple para entenderla mejor pero eso me lleva a estudiar como dice Pedro el RNA eso que quiere decir quiere decir cómo se expresan nuestros genes y cómo están influidos por la enfermedad y en concreto en mi caso estuvimos estudiando mucho cómo están influidos por los brotes qué genes qué genes están expresando cuando el paciente está en brote y qué genes están expresando cuando ese mismo paciente está en remisión para intentar entender el proceso de remielinización entonces tenemos una línea que está estudiando toda la regulación del RNA y ahí tenemos a un par de postdocs muy buenos que están trabajando mucho en cómo se regula el RNA y tenemos otra línea en utilizar lo que hemos ido aprendiendo en otros campos en un modelo animal para ver si podemos ayudar a remielinizar a reparar las lesiones que que es un campo muy interesante que nos atrae muchísimo entonces lo que hemos aprendido en cómo se regula el RNA lo estamos usando para a través de nanopartículas y cosas así llevar los los microRNAs que nos interesen al cerebro del ratón para ver si remieliniza con datos que por ahora la verdad es que tienen muy buena pinta y luego nos interesa saber cómo se comunican las células entre sí al final os estoy hablando de la regulación del sistema inmune y cómo se hablan esas células entre sí lo estamos mirando a través de una cosa que se llama vesículas extracelulares que que tiene que nos está dando mucha información para entender el sistema entonces todo eso unido a la microbiota gira en torno a cómo se regula el sistema inmune que es lo que en realidad nos preocupa y luego hay una línea transversal si queréis que que en la que estamos trabajando mucho que es cómo envejece nuestro sistema inmune afortunadamente la edad de los pacientes con esclerosis múltiple también cada vez es mayor hay pacientes que tienen 65 70 años entonces ahí empieza a mezclarse la enfermedad con los procesos habituales del envejecimiento entonces nosotros estamos estudiando cómo envejece el sistema inmune en la población general y cómo eso ese envejecimiento del sistema inmune influye en la esclerosis múltiple o si el sistema inmune de la esclerosis múltiple está más envejecido de lo que le toca por edad entonces esa línea también creo que puede ser muy interesante para entender mejor y al final es llegar un poco a eso que hablábamos de la medicina personalizada igual no es lo mismo darle un fármaco a una persona de 20 años con un sistema inmune de 20 años con una persona de 55 con un sistema inmune de 55 igual hay que ajustar igual hay que cambiar un poco incluso el fármaco en función de la edad en eso estamos trabajando también con eso más todos los ensayos clínicos que lleva la parte más clínica con la neuróloga que dirige toda la unidad que es Tamara Castillo y y con esa intención de entender de una manera global todo con eso creo que resumo un poco todo lo que intentamos hacer pues muchísimas gracias David súper interesante y está claro que a pesar de todo lo que hemos avanzado tenemos todavía muchísimas cosas por aprender el hecho de que haya investigadores como vosotros aquí cerquita la verdad es que da mucho gusto sentiros tan cerca y que estáis ocupándoos de investigar la esclerosis múltiple y encima bueno contárnoslo pues es es un lujazo así que nada muchísimas gracias en nombre de todos los que se han conectado los que van a a ver a través de de nuestros canales el vídeo posteriormente y nada más muchísimas gracias muchas gracias a vosotros para lo que queráis estamos aquí y agradeceros a todos el apoyo que dais a la investigación a través de las asociaciones y de la federación y el vuestro cuando donáis muestra porque nada de esto lo podemos hacer sin vuestra ayuda muy bien gracias a todos los que os habéis estado habéis estado conectados y nos vemos en el siguiente webinar Esquerri Casco venga Agur 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 Esquerri Casco Agur 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 Gracias por ver el video.